Sí, hay fecha, la del 26 de enero, esto seguramente se va a confirmar y oficializar después del 10 de diciembre porque o se tiene que derogar la actual ordenanza que impide precisamente la realización de los carnavales en tiempo de cuaresma o bien establecer una nueva excepción como en los últimos tres años, pero todas las partes han tenido, están de acuerdo en que comience el 26 de enero porque si no estarían superponiéndose con la fiesta del chamamé. ¿Y qué sucede con los contratos, con las comparsas, con el tema de los cachés y demás cuestiones? Se están realizando las negociaciones actualmente, solamente restan acordar a Araberá, Copacabana y Zamba Total, según pudimos averiguar de la parte de la empresa, en los próximos días o en las próximas semanas estaría ya definiendo, en estos momentos la empresa está revisando el contrato en Buenos Aires y estaría comunicando y estarían definitivamente ya todas cerrando el famoso cachet que siempre nos ocupa en esta parte del año. ¿Y tu punto de vista crees que esto va a ser así y se va a poder resolver rápido? Todos los años pasa lo mismo y se va resolviendo, digo rápido, pero hay que recordar que el año pasado, el 29 de diciembre se terminaron de cerrar los contratos, así que teniendo en cuenta que estamos en noviembre, si bien ya estamos avanzados en el tiempo, por lo menos tenemos o creemos que para la semana que viene, según dicen de la empresa, ya se estarían acercando definitivamente las posiciones y firmando los contratos.